Y ando de cama en cama intentando olvidarte Voy de beso y vuelvo a recordarte Solo encuentro el sexo y un vacío tan grande Que solo tú llenabas cuando te hacía el amor Y ando de cama en cama intentando olvidarte Pero tú por mí estás tanto a dormir Y si alguien me besa no dice a mi quién Comé la talla noche cuando te aso mi mujer Y que de qué me vaya a mí Y el que ando diciendo que ya te olvidé Si al final te encuentras hoy quien pierde aquí Porque no he podido olvidar y me de ti Señores, buenas noches Aquí llegó el amor Que viva el amor señores ¡Que viva! Esta es la última vez que te vuelvo a escribir Que te vuelvo a llamar Siempre yo digo así, pero el día es sobre él Y te vuelvo a nombrar Y busco otra mujer pa' entregarme, pa' hacer, pa' no pensarte más Pero entonces peor Lleva la conclusión que sin ti nada soy Y ando de cama en cama intentando olvidarte Voy de beso en beso y vuelvo a recordarte Solo cuando se ha hecho un vacío tan grande Que solo tú llenabas cuando te hacía el amor Y ando de cama en cama intentando olvidarte Pero tu perfume está tanto de mí Y si alguien me besa no le está mi piel Como en aquella noche cuando te haces mi mujer Mi mujer ¡Buenas noches! Dime que me amas Y que no me vas a dejar jamás Y digo yo ¡No me compares! No te apresures a decir lo que pasa No quiero saber el porqué de tu llanto Seguramente tu historia me hará daño Porque tú sabes y me apelan tanto engaño No te apures hablar No te apures hablar No te apures hablar Que no quiero escuchar Que no quiero escuchar Que no quiero escuchar Dejo el invento de tus mentiras Mi corazón entenderá tu partida Tranquilízate Y dime que a los nuestros Te han dado final de cuentos Convénseme Vamos a mentirle al amor Por favor, quédate Tranquilízate Tranquilízate Dime que me amas Cuando tú y enamoradas Siéntense Dime que a los nuestros Te han dado final de cuentos Convénseme Vamos a mentirle al amor Por favor, quédate Quédate en mi vida Quédate en mi cielo Quédate un rambito así Dentro de mi corazón Y digo yo No me compares Deja que caiga la lluvia Y me mode la cara Y que cada gota Se meta en mi alma Por cada tristeza Que yo te causaba Nunca quise lastimarte No te lo mereces Sé que me merezco Lo que me sucede Y aunque no lo creas Quisiera pedirte Por tantas veces Que no hablas y no escuché Por aquella llamada Que no contesté Con los bellos momentos Que desperdicies Porque eres la persona Que amo de verdad Quiero recuperar el tiempo De los dos Que Dios me perdonó Me faltas tú nomás Dios mío Dios mío Dame fortaleza Necesito de ti Necesito de ella Ayote Perdón Reina mía Por tantas veces Que me hablas Y no escuché Por aquella llamada Que no contesté Con los bellos momentos Que desperdicies Perdón Porque eres la persona Que amor es heredad Quiero recuperar el tiempo De los dos Que Dios me perdonó Me faltas tú nomás Deja Que caiga la lluvia Y me moje la cara Señores Aquí estoy otra vez Señor La voz No mientas más Testigo fui Por fin Por fin descubro que es verdad Lo que decían Que no niegues No Sanará la herida Que me causó verte Teñiendo No mientas más No mientas más Que yo lo recibí Por favor Que te perdone No me pidas Una persona así No la merecía Y mucho menos Cuando te entregué Mi vida Mi vida No mientas más Y son te queda una pizca de dignidad Date la vuelta y no me vuelvas a buscar No mientas más Y son te queda una pizca de dignidad Date la vuelta y no me vuelvas a buscar El tiempo no se puede retroceder No mientas más No mientas más No mientas más No mientas más Que te vi con mis propios ojos Cuidando de amor Cuando a mí me negabas todo Ya verás que un día Te arrepentirás Y digo yo ¡No me compares! Dios mío Solo te pido esto nada más Que nadie se entere Solo tú Y yo Quiero que me escuches Para que me entiendas Que querés hermosa y buena Compañera Compañera Sé que cuando me hablas Eres sincera Y esperas por mí Noches enteras Alma ya tu llanto Deja tu amargura Llegas ya desviento Perdón mi cielo No tienes la culpa Que nadie se entere De los dos Para que seamos Tú y yo Un amor prohibido Que es oculto al mundo Para dar ese amor Para dar ese amor Y que me desentere Que van a estar con él Ya en mi muerte está Y trato de olvidarte Y te recuerdo más y más Amor equivocado La ser ilegal Que nadie se entere Y que en este cuarto Que no seamos Te amo tú y yo Deja que tu cuerpo Sienta mi calor Que ese amarte es un pecado Solo Dios Solo Dios que me perdone Por amarte tanto mi cielo Solo Dios que me perdone Por amarte así Por amarte así Que me perdone Y que en este cuarto Te amo tú y yo Deja que tu cuerpo Sienta mi calor Que ese amarte es un pecado Que me perdone Dios Oh no 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 ¡Buenas noches! Buenas noches, gente. ¿Cómo están todos ustedes? Es un placer estar aquí en esta noche. Es un placer compartir cada una de las bandas que estuvieron pisando aquí este escenario y la que está por venir día a día, noche a noche. Señores, gracias por la concurrencia de todos ustedes. Gracias por poder compartir cada canción. Gracias porque sin ustedes no se llevaría adelante este evento tan pero tan importante para cada uno de nuestros músicos y cantantes que desfilan noche tras noche aquí. Señores, ustedes son los causantes de que esto se siga haciendo todos los años. Bienvenidos. Que Dios les bendiga a todos. Aquí están los dueños de Swin. ¡Aquí estoy yo! ¡Cante conmigo! Tal vez casualidad o algo del más allá pero ya estás conmigo y sin mirar atrás vamos a caminar por el mismo camino porque en algún lugar por fin yo iba a encontrar un amor tan divino porque en la hora yo vivo porque en la hora respiro porque es tan natural cuando me dices que jamás había sentido un amor tan inmenso luego de un te amo luego de un suspiro y yo te doy un beso y tú muerdes mis labios sin pedir permiso y yo te hago lo mismo momentos tan lindos que siento tan infeliz porque vale la pena la actividad de amor aunque te encuentres lejos no le llevas a nada porque aquí estoy yo yo soy tu complemento yo te protegeré yo te acompañaré a lo desconocido a lo jamás sentido ahí siempre estaré que lindo es el amor porque es tan natural sentir que yo te amo porque es tan natural porque me ten mis brazos por acariciarte porque vale la pena la actividad de amor aunque te encuentres lejos no le llevas a nada porque aquí estoy yo yo soy tu complemento siempre siempre estaré a tu lado amor te amo te amo mi cielo aquí llegó el amor ojalá hubiera una pintura para hacer que no me viera y así pasaré juntito a ti la noche entera versando sin parar tu piel de seda para que creas para que creas que es el aire que se cuela por tu cama o me confundas con la brisa en tu cara mientras que te acaricio yo quisiera yo quisiera y a fuerza de mi amor hacer que tú me quieras hazme de me llorar invisible para agarrarte así más dormidita que despierta y amarte toda y los pies a la cabeza pero soñar no no sirve porque eres un sueño un sueño imposible y digo ya para que creas que es un sueño y a fuerza de mi amor hacer que tú me quieras hasta que te me lloras invisible para ganarte Más dormida que despierta y amarte toda de dos pies a la cabeza Pero soñar no, no sirve porque eres un sueño, un sueño imposible Imposible, mi cielo, imposible, mi amor Quiero escuchar a mis andantes Cantarte el amor y digo yo Quiero quitarme este amor de la cabeza Pero este tonto corazón no me lo deja Me tiene tan encarcelado que siento como si me hablara Y no la puedo olvidar, y no la puedo olvidar Más dormida que despierta y amarte toda de dos pies a la cabeza Que no la puedo olvidar, y no la puedo olvidar Me invito a mi amor de la cabeza Que un monstruo, yo, 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 yo Repítelo cada vez Viva el rey Mi buen valorado Vuelve el rey Que me hace tanta falta ¡Qué lindo! Viva el rey Que puedo con un beso Vuelve el rey Que no sufrir Que el sabor es un nuevo entendido Que no puedo ganar Que el sufrir Oh, oh, oh Que puedo olvidar ¡Viva el rey Que el sufrir ¡Viva el rey ¡Viva el rey ¡Viva el rey ¡Gracias! 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 Pa' que sepa, pa' que sepa, que lo ajeno se respeta Pa' que sepa, pa' que sepa, que lo ajeno se respeta Mucho daño me has hecho amor, por esto y por mucho más Hoy me siento triste, hoy me han maltratado Y la tristeza que el compañera no me deja, no, no me abandona Le entregué mi amor, hoy yo la amaba En falso pisé, no supe entender Y lo que me ha hecho, tiene que pagarlo Todos lo sabían, menos yo Nadie dijo nada, quizás por temor Y otra vez, bueno decir, la va a pagar Lo que me ha hecho esa mujer, esa nera, tiene que pagarlo La va a pagar, otra vez Y lo que me ha hecho, tiene que pagarlo No, no, no Llora, llora, llora Que se enteren todos que estamos aquí Cántelo con sentimiento Cántelo con toda la fuerza Y la tristeza, no, 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 no ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 Fuerte el aplauso para esta banda que me acompaña hace mucho tiempo, Dueños del Swing. Muchas gracias. ¿Cómo lo están pasando? ¿Ya están cansados? Bueno, yo si están cansados los comprendo. Saludos a todos mis amigos ahí presentes, a todos No quiero nombrar a nadie porque si no Los otros se me enojan Quiero agradecer a la gente de la empresa Que están aquí con nosotros Tomen héroes, lléveselo, díselo Ariel, a Claudio A Gonza A gente que en verdad Hace muchísimas cosas A toda la gente que nos acompaña A mi representante Marcos Para Topito Y a todos los que confían siempre en nosotros Saben que Por ahí hacía una nota Y decía Cómo no estar en mi Santa Fe Cómo perderme El tercer ¿Qué pasa amigo? Cómo perderme esta tercera edición De la fiesta de la cumbia En mi Santa Fe Estamos un poquito más allá De un montón de cosas Yo Hemos suspendido la gira del día viernes en Buenos Aires Para estar aquí Yo me debo a todos ustedes Y es imposible poder Darnos el lujo de decir No voy a la fiesta de la cumbia No señores Acabo recién de hablar Antes de trepar al escenario Con uno de los causantes De que esta Fiesta de la cumbia Se lleva adelante Muy amables Muchas gracias Y le decía Cómo no estar aquí Cómo fallarle A la gente de Santa Fe Cómo fallarles A los fanáticos A los seguidores Es imposible Me sentiría en deuda Eternamente Si alguna vez dijera No No quiero estar en la fiesta de la cumbia Señores Yo quiero estar siempre aquí Yo quiero cantarle siempre No me gustaría nunca faltarle al respeto Señores Ustedes hacen mucho por nosotros Y la gente Confía Y la gente Paga su entrada La gente Se esmera Se esfuerza Señores Que Dios les bendiga Sigan disfrutando De cada una de las noches Que les van a presentar aquí Cada banda Para mí Todas las bandas son importantes Yo nunca digo No esta banda Que recién comienza Esta banda Que está ahí arriba Para mí son todas iguales ¿Por qué? Porque si alguna vez Yo dejo de lado Aquellas personas Que están comenzando Voy a olvidarme De que un día Un día Hace mucho tiempo A los 13 años Trepé por primera vez Un escenario de un día Comencé a cantar Señores Yo vivo acá Pasando la vía En Villa Hipódromo Es ahí donde he nacido Es ahí donde realmente Me crié Y es ahí Siempre lo digo Cuando pasaba Caminando por aquí Y íbamos a pescar Con mis amigos Ahí al salado Señores Sepan disfrutar De esta noche Aquí están Los dueños del swing Aquí estoy yo Aquí está la historia Señores Yo soy el que te hace feliz Yo soy la manera Que te vuelve loca Aquí La libertad La libertad es lo que cuesta El pasado fue mi culpa El pasado fue mi culpa Mi futuro se lo dejó Cuidado que viene arrollando La nena con su tumbao' La nena con su tumbao' Cuidado que cuando ella baila No deja nadie sentao' Cuidado que cuando ella baila No deja nadie sentao' La nena tiene tumbao' Y no camina de lao' Y no camina de lao' La nena tiene tumbao' Y a muchos enamorao' Y esa nena tiene ritmo' Y esa nena tiene swing Tiene un cuerpo que enloquece Y ella goza hasta morir Por los dueños del swing Como me gusta a mí, mami Solecito Cuando tú me besas Te provocas calor en la piel Quisieras hacer tu bondón Cariño, eso me gusta Cuando tu cuerpo a mi cuerpo busca Y sé que a ti te gustaría Como me miras Me provocas Suavemente le daría Hacia abajo Hacia arriba Rico y suave Como me gusta Rico y suave Como me gusta Rico y suave Rico y suavecito Así como me gusta Rico y suave Pero con ritmo Rico y suave Pero con ritmo Rico y suave Rico y suavecito Así como me gusta a mí Para que sufra Para que sufra Corazón Rico y suave Rico y suave Rico y suave Rico y suave La, 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 la La, 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 la Puede, sure Ay,апouver la capra La, 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 la La, 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 la Puebe, sure Hay que mover la racquita Vuelve lailia ¡Ay,ится cumbre! con la loca, 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 es unicet, baila como quieras, derecho al revés, hombres y mujeres, baila no, eh, oh, eh, baila con los tragos y levanta la mano, la mano, la mano, tú bailas, tú bailas esta cumbia, baila como tú quieras, no importa como sea, pero baila a tu manera, tapita sellando la tienda, ya se pone buena, re contra, re mil buena, mueve, mueve, hay que mueve la cintura, mueve, hay que mueve la cadera, mueve, hay que mueve con la loca, 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 cumbia, mueve, 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 hay que mueve la cintura, mueve, hay que mueve la cadera, mueve, hay que mueve con la loca, 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 cumbia, mueve, mueve, hay que mueve la cintura, mueve, hay que mueve la cadera, mueve, hay que mueve con la loca, 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 cumbia, mueve, 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 mueve Ella menea, camina y baila para que la vea A rezar se aplica cuando se menea Cuando se melea a todos la desean Ella menea Ella se meñó Y a mí me gustó Saco de camina y baila Ella se meñó Y ella se meñó Saco de camina y baila Díganmelo La vecinita que lo Y aquí lo estoy otra vez Soy yo Yo me bailo en el diseño Tengo de cuenta que hay que gastar Y digo, blanco me dice, nena Me vuelvo loco, no puedo más Y loca, loca Ya no puedo con tus senos Ay, mi vida es un tormento Te vas a matar Loca, loca Ya no puedo con tus senos Ay, mi vida es un tormento Te vas a matar Ay, mi vida es un tormento Ay, mi vida es un tormento ¡Gracias! 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 ¡Fuerte, fuerte, fuerte, fuerte el aplauso para esta banda, señores! ¡Que se escuchan fuertes los aplausos! Porque también no solamente la voz, el sentimiento y el placer que nos regocija a todos nosotros seguir escuchando de su voz los grandes éxitos. Por eso, la vamos a avivar. ¡Olé! ¡No los escucho! ¡Y qué lindo! ¡Muchas gracias! Y qué lindo haber escuchado y escuchar a cada uno de los exponentes que tenemos de la música tropical. Y cuando se dice, hablamos el mismo y le digo, usted se entiende de lo que se está hablando. No se olvida de sus raíces, de sus comienzos. Y eso es fundamental. Porque no solamente el artista se ve en el escenario, sino debajo de eso. Por eso, Sergio, este se entrega el reconocimiento por tu participación en la tercera fiesta nacional de la cumbia. No puedo contar con mis palabras en este momento que en verdad me toca vivir y estar aquí en esta tercera edición de la fiesta de la cumbia. Gracias, simplemente mil millones de gracias a todos ustedes, a la gente que organiza y a este, digamos, llamarle presente, llámele como quieras. Pero gracias, muchísimas gracias. Bien, Sergio, bien. Y bueno, y como todo comienzo tiene un final, Marquitos, como todo comienzo tiene un final, antes de cerrar, porque lo vamos a dejar con él. Yo quiero que, porque sos un tipo inteligente, porque defendés y peleaste con nosotros para que esta fiesta, le pide un poquito de silencio, para que esta fiesta tenga este marco imponente. Nosotros, todas las noches que tengamos que subirnos al escenario y contarle a la gente, y no queremos ser tedioso, pero sí decirle, Sergio, a través de tu voz, cómo tiene que salir la gente para que mañana todos los medios de comunicación, hoy todos los medios de comunicación, hablen de la fiesta y no hablen de otra cosa, Sergio. No, claro, hoy ya lo hacía mención a eso, de la primera vez, de la primera edición a esta tercera, siempre le he dicho, le he recomendado que ustedes son los causantes de que esto siga adelante. O sea, hasta esta tercera edición no tenemos que lamentar nada de nada, y les agradecemos enormemente, en nombre mío, en nombre de todos los organizadores, gracias por el comportamiento de todos. Señores, qué cuidadosos, señores, qué cuidadosos que son aquí en Santa Fe, qué cuidadosos son ustedes, este es un momento para la familia, es un momento para disfrutar, sigan disfrutando, noche tras noche, el festival nacional de la cumbia aquí en Santa Fe, señores. Los ojos del país están hoy aquí, señores, buscamos la parte final, buscamos a la voz, y las palmas, y las palmas, y las palmas, Sergio Torres, y los dueños del swing. Chau, gracias, nos volvemos a reencontrar hoy a las 21 horas. Muchas gracias. Dice así, dueño del swing. Conocerte fue quererte, fue saber que estaba en ti, la otra parte de mi vida, mi razón para existir. Como flecha, tu mirada, la piel me atravesó, y quedó grabada a fuego, dentro de mi corazón. Porque más que un sentimiento, un milagro descubrí, que tu nombre estaba escrito, desde siempre para mí. Recorrer el universo, de tu amor y de mi amor, es un sueño que por ti, se convierte en realidad. Solo serte fue mi suerte, y mi verdad. Lo más bello, amor. Somos uno para el otro, sin ninguna condición, desatando la ternura, desatando la pasión. Conocerte fue mi suerte, y mi verdad. Conocerte fue a atrapar, una estrella entre tú y yo, recorrer el universo de tu amor y de mi amor. Es un sueño que por ti, se convierte en realidad. Todo serte fue mi suerte, y mi verdad. Dios mío, ayúdame a olvidarla. Y digo yo. Y en arriba las voces. Hazme olvidarla corazón, no ves como estoy sufriendo. Haz que salive mi dolor, si sabes me estoy muriendo. Ayer la vi con otro amor, y no me atrevo a decírselo. Tengo temor a perderla. Hazme olvidarla corazón. Anoche le pedido adiós. Anoche le pedido adiós. Ay, vida lo que me ha hecho. Ay, vida lo que me ha hecho. Que no se entere. Y otra vez. Ay, Dios mío, hazme olvidarla. Que no se entere que yo estoy sufriendo por ella. Y hazme olvidarla. Ay, Dios mío, hazme olvidarla. Ay, Dios mío, hazme olvidarla. Que no se entere que yo estoy sufriendo por ella. Y hazme olvidarla. Ay, Dios mío, hazme olvidarla. No, 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 no. Si la ves, por favor. Amigo, dile que vuelva. Que yo sigo en el mismo lugar Aguardando por ella Háblale del amor Y una vez nos juramos Dile que en mi corazón Llevo su nombre grabado Y ahora es diferente y que he cambiado Que la vida me ha enseñado Que no sé, que no sé vivir sin ella Dile al oído, por favor Que con nadie he vuelto a ser El amor Esperando Que vuelva ¡Salud! ¡Salud, salud, salud, salud! ¡Salud por ella! ¡Aunque mal pague! Hoy hace justo un año Que ha cambiado mi suerte Hoy hace justo un año De nuestra despedida Si ven llanto en mis ojos No puedo evitarlo Pues se llevó mi vida Mi risa se hizo llanto Pues se llevó mi vida Mi risa se hizo llanto ¡Salud, viejos amigos! ¡Aunque mal pague en ella! ¡Quién pusa que es la vida! ¡Creí tenerlo todo y todo! ¡Fue mentira! ¡Hoy me encuentro tan solo! Y todo fue mentira ¡Hoy me encuentro tan solo! Voy a llevar mi cosa Para brindar por ella Por los buenos momentos Cuando ella, yo te lo juro Era mi dueña Yo la amé con toda mi alma Y ahora no puedo dejarla ¡Salud, viejos amigos! ¡Salud, viejos amigos! ¡Salud, viejos amigos! ¡Aunque mal pague en ella! 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 ¡Gieje! ¡Soyores! ¡Me presento! ¡Yo soy la tuya! ¡Ay! ¡Aunque mal pague en ella! Hoy con mis amigos voy a cantar Hoy con mis amigos voy a cantar Y con mi acordeón voy a vacilar A toda mi gente voy a cantar Y esta es mi cumbia Hoy con mis amigos voy a cantar Hoy con mis amigos voy a cantar Y con mi acordeón voy a vacilar A toda mi gente voy a cantar Y esta es mi cumbia Pero sigo, pero sigo Y gozando cumbia Yo sigo con mi cumbia Y lo primero que hace es A escuchar mi música Porque a mi gente le gusta Mi cumbia sabrosa Muchas gracias Muchísimas gracias a cada uno de ustedes Ha sido un placer Haber estado aquí compartiendo cada una de nuestras canciones Muchísimas gracias O quieren que les regale una más Chelo Mafia A toda la banda hay un cariño grande Un abrazo enorme a todos Regalame una más Yo sé que tienen ganas de escuchar una o dos más Estoy seguro de eso A ver si cantan conmigo esta canción Dice así Sé que llorarás mi amor Y no será mi culpa Y digo yo Quiero pulsar bien fuerte Vas a pagar el daño que me has hecho La ausencia en mi sonrisa Y llorarás pero no soy culpable Culpable es tu dañino amor Dígaselo otra vez Y llorarás pero solo es tu culpa Si te pregunto por ti Dí que nada sale Si te pregunto por ti Y yo nada diré Ya tengo otro amor Que a ti te borró Que a ti te borró Y llorarás Y consolarmente Y llorarás Pero solo es tu culpa Sabes amor Esto que te voy a decir Sonará en tu mente como un martillo Para que yo no tengas a nadie a quien amar Llorarás Sufrirás Sentirás otra yo Sentir dolor y decepción Con eso te digo yo No me compares No me compares Díselo Llorarás Inconsolablemente Llorarás Pero solo es tu culpa Vas a llorar Vas a llorar Vas a llorar Pero solo es tu culpa Llorarás Inconsolablemente Eh 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 level ¡Gracias! ¶¶ ¶¶ ¶¶ ¡Gracias! ¡Gracias! ¶¶ ¶¶ Para poder armar esta canción Necesitar una razón para mi inspiración Alguien en quien pensar algún recuerdo Porque de historia un desamor, un sueño, una ilusión Y el aire que respiro está lleno de ti Porque siempre serás mi motivo y mi razón La marca del amor y de mi corazón Y aunque el mundo se apague y la vida termine Te llevaré en mi pecho, tu nombre es mi tatuaje La marca del amor Y me acordé de ti y solo pienso en ti Porque en mi mente estás como la primera vez Y viviré en mi sueño Y el aire que respiro está lleno de ti Porque siempre serás mi motivo y mi razón La marca del amor y de mi corazón Y aunque el mundo se apague y la vida termine Te llevaré en mi pecho, tu nombre es mi tatuaje Y si, tu nombre es mi tatuaje Y si, tu nombre es mi tatuaje Y si, tu nombre es mi tatuaje ¡Gracias! Muchas gracias A todos Muchas gracias Hemos pasado Y nos han hecho pasar un momento muy pero muy lindo Muchas gracias, los quiero mucho Un placer haber estado aquí señores Todavía no me bajé del escenario Y ya estoy extrañando Otra próxima edición Ya los estoy extrañando nuevamente Que Dios les bendiga a todos Muchas gracias Que tengan un buen regreso a sus hogares Recuerden algo Que los están esperando en su casa Para darle un abrazo y decirle Te amo Estaba esperando que llegues Ahí está tu cama Ahí tienes algo para comer en la heladera Un montón de cosas que nos dicen aquellas personas que nos aman Aquellas personas que siempre están esperando que nosotros regresemos Señores Me despido así de todos ustedes Muchas gracias ¡Buenos días! 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 Bueno, impresionante, impresionante cierre de Sergio Torres y los dueños del suite. Extraordinario. Extraordinario, broche de oro para la primera de las tres noches que vamos a estar compartiendo en esta tercera edición de la Fiesta Nacional de la Cumbia Santa Fecina. Mejor no podíamos terminar una noche preciosa que comenzó a eso de las 22 horas, a eso de las 10 de la noche por la pantalla de 5R y que promete, promete una segunda parte imperdible dentro de un rato nada más, hermano. Sí, es cierto, porque ya estamos en el sábado y a partir de las 10 de la noche vamos a volver nosotros. Hoy hemos tenido la posibilidad de disfrutar una noche verdaderamente mágica. Hermosa. Con números muy convocantes, una noche récord que además ha tenido y ha superado las 10.000 personas que han pasado por este lugar. Para disfrutar de esta primera noche y hoy, este sábado, vamos a tener también una grilla extraordinaria que va a tener en el cierre nada más y nada menos que a Mario Pereira. Mario Pereira, además va a estar también Marcos Castelló. Sí, claro, van a pasar todos por acá. Van a pasar, vamos a ver con quién van a querer hablar en la charla nuestro... Grupo Clán y mañana. En el íntimo también, por supuesto. Además, clandestinos van a estar presentes aquí en este escenario montado en el hipódromo de la ciudad de Santa Fe y, por supuesto, también Yamina y la ola santafesina, que desde tempranito van a estar viviendo un poquito la previa. Y a las 10 de la noche nosotros arrancamos con todo lo que va a ser la transmisión que permite que lleguemos a las 5 regiones de la provincia de Santa Fe y además a todo el mundo, porque es impresionante la cantidad de gente que hoy se comunicó a través de las redes sociales, siguiendo de cerca esta transmisión del canal. Agradecerles a todos que nos hayan acompañado, pero obviamente renovar este compromiso, para mañana vivir y palpitar la segunda noche en la pantalla de 5RTV, donde esté el clamor de la gente, ahí está 5RTV, el canal público de la provincia, y mañana con la segunda noche de esta fiesta... Mañana no, en un rato, nada más, ya es un ratardísimo. Hay que ir a dormir un rato y a cargar pilas para lo que va a ser entonces hoy, dentro de un ratito, la segunda noche. A las 10 de la noche los esperamos, ¿le parece? La cita es a las 22 horas con lo mejor de la música santafesina, con lo mejor de la cumbia santafesina, fiesta nacional, tercera edición entonces de esto, que es nuestra música y que dice presente, por supuesto, en nuestro canal, el canal de la provincia. Que tengan una linda noche, los esperamos en un rato, nada más que a las 10 de la noche con esta segunda luna que vamos a tener en esta fiesta. Gracias por haber estado. ¡Este es el regalo! Tengo ganas de volver, a enamorarme, de entregar mi corazón, mi cuerpo entero, pero tu recuerdo viene a molestarme y me asusurra en el oído. ¡Oh, oh, 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 oh! ¡Eh! ¡Mi vida! Tengo que serán por mí, que yo no puedo más Que sigo preso de su piel, yo sé que a ti te escucharán Tengo en mi corazón, nadie ocupa su lugar Que así nunca no sé vivir, que este dolor me va No te vayas, no te voy a reprochar Una cosa yo te quiero preguntar ¿Cómo puedes olvidarte de lo nuestro? Y yo no puedo hacer igual ¡Oh, oh, 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 oh! He tratado de olvidarte y ya no puedo He tratado de olvidarte y te juro que no puedo He tratado de olvidarte y ya no puedo ¡Oh, oh, oh, oh! Me tengo que ir Y me consigo tu fuerza, corazón Todo el amor de mis entrañas, de mi cuerpo y de mi alma Algún día volveré a estar allí Soñar contigo lo más bello, mi cielo Lo más bello Y digo yo Soñar contigo Justo y con amor Tu ropa tirada en el suelo Y sentir que me quema tu fuego Y sentir que ya nunca despertar de mi sueño de amor Fuiste ave de paso Y no sé por qué razón Me fui acostumbrando cada día más a ti Los dos inventamos la aventura del amor Llegaste a mi vida Y después te vi partir Sin decirme adiós Quiero tus manos abiertas a buscar mis amigos Y que te sientas en el suelo Y que te sientas en el suelo Conde contigo Y hoy tengo ganas de ti, hoy tengo ganas de ti No me pidas que deje de amarte mi cielo Y digo yo Yo quiero callarme y escuchar cantar a todos Si, póngalo a ver No No me pidas que deje de amarte mi cielo No me pidas que deje de amarte mi cielo Tantas veces escondidas, disfrutamos nuestro amor No me pidas que te olvide, por favor No, 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 no Déjame hacer mi ser, que no te quiero perder No, 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 no Dame una oportunidad, quiero amarte hasta morir Yo sin ti no sé vivir No, 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 no No me pides que te olvide, por favor Déjame hacer mi ser, que no te quiero perder No, 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 no Dame una oportunidad, quiero amarte hasta morir Yo sin ti no sé vivir Mi vida Qué bonita, es mi teneo verá Yo me siento el primer actor Y tú eres mi reina, mi actriz de primera Y otra vez Qué bonita, es mi teneo verá Y este guión lo escribí para ti Y al final de la historia serás Solo mía, mi reina Me has acompañado en la mañana pensando en ti Será que no me alcanzó el rato de amor Que viví contigo Tu cuerpo fue mío, tu piel, tus caricias Y todo el amor Qué bonito, qué bonito El sonar contigo Pa' robar tu amor Qué bonito, qué bonito Hoy me encuentro solo Soñar no me cuesta nada No, yo no quiero compasión Déjeme solo llorar Déjeme solo llorar No, yo no quiero compasión Aunque recuerdo su traición Sí, como ayer Amigos de las ganas Amigos de las ganas En las penas Y alegrías Y digo yo Donde están mis amigos Que no los veo Donde están Porque no vienen Y nadie ha venido Y nadie ha venido A visitarte Y nadie ha venido A visitarme Amigos solamente hay en las cantinas Siempre y cuando tengas dinero Para invitar Tanto tienes, tanto vales Así es la vida Nada tienes, nada vales Tanto tienes, tanto vales Así es la vida Amigo, nada tienes, nada vales Todo es interés Amigos de las ganas Amigos de las ganas Rafaela, presente. Rafaela, presente. Rafaela, presente. Rafaela, presente. Rafaela, presente. Rafaela, presente.